Vamos a ganar pareja de todo mundo, agarrando a la chica más guapa Se llama el juego de amor El grupo Tormenta Sabroso, dice Solideros, el movimiento temer Para mi chica del barrio Oye que chulo tatuajes Mi chica del barrio Sabe, sabor Como dice Oye Va siendo mafia latina En New York Pues eso son González Todo más bueno Hasta Chicago González Boy Sexingratas Papi Infieles Ludo Simba Va la pequeña C Y su pequeña Galletita Va la chela chelita Panecillo Vendos Vázquez Vení años 17 Loco Forever Oye Para la raza loca Voy Me siento morir Cuando miro a la gente Escuadrones Son los trece Todi Loco Zapata Para el cine Para el perico de Dios Para el maruche de Cachi Para el corazón Van de esto en el show En Wubi Y vos a Minshagi Dos y barro más Gente Grande Chiclasca Para Johnny Power Para Chiquis Agerónico Coñula La gente de la Galorsa San Ibalito A Chiapa La Guaña La Guaña La Guaña Quien es banal Con Rosa loca Vamos a bailar Tamores Vamos a bailar Tamores Ritmo Que bonito Dígase Saboso Suéltala Venga el sabor Bumbia Ya hay unos al baile Nos gusta la danza Y a los gorriconeros Y que danza Santa María Agüescoma Saguana y Guisbanalco El que son lidera Pago yo Bailo Esos gorigaños Para Gasperi y Berri Baña Cris y Polio Para Palli y Berritas Para Chumpetas Doño Llavero Loca el Calvario Para Chivo y Oaxaco Cheme la Rosa loca Sabor Hoy Póngase Para miño el pitufín Sabor Adelio el pitufín Caliencita Mi niño el cebrita Sabor Para mi niño el geobás Mi conce Por los siglos de los siglos Sabor Ariancito Chuchito Balisbey Mejito Me siento morir Cuando miro a la gente 27 Cisdani Bala C4 Zarranti Zabaluca Quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Yo me siento morir Para San JTB daño Cuando miro a la gente Poco pero locos Su pequeña Bentley Balisito Vélez Y el licinio Póngate a burlar El famoso Bruce Lee Todo mamá de su leve Hoy nomás Venga ya voy Que suene Que suene Que suene Sabroso Vincesito Rebo Para Juanito El de la sonrisa Más bonita Omar Ramírez Para mi miocito mix Otra miocito Para las chicas de MNC Vamos a ver Suéltala Sabroso 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 Vincesitas Forever Carnita Mirelli Hora 30 Atención Ano 17 Para Felipe Néstor Rani Daniel Arielito Huepa Luki Huepa Vamos a hablar Hermosa Carnita Mirelli Cuando comenzó un juego de amor Van los rebeldes nubes Para el carri Los chicos y un rumbo Chiclecitos Y ahí con chicarcas Vamos a ver Añi Pacheco Inicia Va mi hermosa Le Torres Ya nos acompaña A mi hermosa Le Torres Sabor Yo me siento morir Cuando miro a la gente Que se ríe de mí El difunto Richie Que no lo tengo en Santa Gloria Todos los churros morales Niños locas, rosa, loca Jesús Cardale Vagos, huesos, yoba Serengu, sin gani Van a ver, rima y quesitos Niñas y salidas San Juan de Guzmanalco Mangatazo Y el saludo se va Para los jefes de jefes De Concha En Gallo TV Se parte el sabor Van los hermanos que van De la música bolidera Sí, de Dios Hoy Venga el amor Que suelen, que suelen, que suelen Que suelen Tampocito Rimos Ven, 17 Lupita Van el mozo En Guitadeo Alinta chicas del momento Van a Churito Pancataro El famoso Minion Alinacito C4 El famoso Memo Rota loca Lleva producción de Subas Van a Churito Espectro Boy Alito Miss Van a Chaleo JMM Y un poncito Alintos de la noche Amor Suéltala Guitarra Dice así Adictos Plus Michelle Angelita Tomaluca Puebla Matos Buda El Puba Mechuguita Espitu Fin Papi El Nini Lita Santinés La fama continúa Chalumo Licenciado Sabón Desde Toluca In Las Ganas Y Momomol Vino Borros Reves Manhattan Desde el Cerro Pasalto De Michoacán Ah pero eso no lo es Sabor Para mi niño Pikachu El amor de mi vida Pikachu Para Martita Y López Martínez Allí Pacheco Sabor Adelmi Chamarrito Yo me siento morir Cuando miro a la gente Que se ríe de mí Yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Yo me siento morir Diagoniza, Diagoniza Para ver comadrejas Para todos los higas de la 28 Sabor Para el obra de Miranda La C4 Las Tragantivos Clubs Para Cacho, Luque y Suave Voy a hacer celulises Aba Y el C4 Y el C4 Vigo para el Papayón Es de jefe Toc cae a la banda Pufia Mancarte de la Tragón Para mi niña Mi chela chelita Mi perdida Mi hermano del C3 San José la Minilla El Cuero Somos la pequeña Miranda ¡Vamos a gritar! ¡Huele, hule, hule, hule! ¡Viene, viene! ¡Sale, sale! ¡Sabroso! ¡Maragancita! ¡El famoso Chavis! ¡R.P.B. ¡Cierra conmigo! ¡El licenciado! ¡Fantánsima! ¡Cierra conmigo! ¡Esta noche! ¡Eutlética! ¡Irginal! ¡Banda de los dedos! ¡Fantánsima! ¡Viene, viene! ¡Sale para el Zion! ¡El Chido! ¡El Chico! ¡El Juan! ¡El Uno! ¡El Dos! ¡El Uno! ¡Con Suez! ¡Viene, el Macarito! ¡Su Amor! ¡La Leti! ¡El pequeño Rally! ¡Sale! ¡Viene! ¡Viene, viene! ¡Viene! 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 de Toluca, la RPB, vienen los calitos, blues, la alma solidera, el Yolish, Yolito, Gachito, Monoco, el Sony, el niño solidero, siempre el majadero, vienen, que suene, que suene el camioncito, para mi hermoso Yobas, ándale mi Yobas, mi hermoso Zebrita, sigue yo. Mira como se llama, mira como dice, Boca y Uto Bandas de Toluca, San José Rigón, viene Paribón, Momón, editor, los borros, forever, vienen, calzones, pequeños, gigantes, el bóker, el nariz, las oñas, pequeñas, la netis, vienen, las ceas, cuatro palantenas, viene el tamaño, el niri, el pequeno, el pilataje, sale su chuchito, ahora, peguen, cecitas, chitlali, mechurras, pancantanas, chuchito, manteca, sarroga y zapalucas, ¡sabes! Que bonito, Sony Nero, activo se ve, cílenos, sabón, mira como dice, Boca y Uto Bandas, fuera de la casa, y el sol de agadón, y de anidica, le amo con todo el corazón, de parte del triste, síganos. Sá, 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 sá. Ándale, vinilo. Vienen de avanzotes, fútbol de Toluca, vienen de avanzotes, vienen de Toluca, la banda mercadera, la banda mercadera. Güem, pan, güem, pan, güem, pan, manos arriba y van a bailar, puro pagadero, y el motiliano, la banda mercadera, la banda mercadera, vamos a avanzar, motívate, 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 las acciones, sal, lleno, a todo mandaré. Sá, 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 sá. El macho y el boss. Andilla, el láser, el pollo, el lobo, todos lo que pasaron sí señor, siempre para cabellos. Ahora van el boss en el torres. Ahora. Todos los bosses. Sabor. Como le dije. Porque la llena son un vicios. Y las mujeres de la nación, todos los churros pobres, la mejor nación. A 5 de paño. Venga. El gordo. El bolas. El boss. El robo. El pican. El mori. El pollo. El láser. La hucha. Andilla. Dona. La vaga. Romarito. Marato. ¡Sále!